El gobierno activó el pasado sábado el artículo 155 y había dudas de cómo iba a responder el IBEX 35 a esa decisión. Pues bien, el selectivo español se deja a media jornada este lunes un 0,3% y pierde los 10.200 puntos. Liderando estas caídas se encuentra Siemens Gamesa, que se resiente de los cambios de la cúpula directiva de las críticas por parte de un lacionista principal como es Iberdrola y se deja a media jornada un 2,4%. En el otro lado de la tabla nos encontramos con el repunte de Indra que sube más de un 2,1%. Hay que estar atentos también esta semana que vendrán la avalancha de resultados. Hoy Avertis ha presentado sus resultados en mitad de la guerra de Opas y ha presentado un buen beneficio en los nueve primeros meses del año donde la compañía ha ganado 735 millones que son un 20% más que en el ejercicio del año pasado.